La verdad, pues llevamos ya con este el segundo año, que siempre ha apoyado todas las agrupaciones que vayan para el falla. Lo que ponemos a su disposición, lo que es el Palacio de Congreso, para hacerse a los espacios escénicos, no solamente a los espacios escénicos, es para que comprenda el espectador lo que ocurre con esto. Bajo mi experiencia personal, que he salido muchos años en carnaval, cuando estás acostumbrado en septiembre, ensayar un cuarto de ensayo y te subes con tu nuevo repertorio por primera vez en las tablas, te suena raro. Te suena raro, te suena de que no escucha a los compañeros, te tienes que hacer a los espacios, te tienes que hacer al tipo. Y para eso nosotros, como ayuntamiento y de la delegación del festejo, le proporciona de hacer dos o tres ensayos antes de irse al falla para hacer un gran papel en el teatro del concurso.